Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 6 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 13 horas con 53 minutos del día miércoles 27 de noviembre de 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Le solicito al secretario, a la regidora Tania, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Muy buenas tardes. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Justificó. Marco Antonio Isabel González. Justificó. Ciudadano Carolina Hernández Cervantes González. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Justificó. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadana. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Justificó. Ciudadana Madre Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, presidente, que somos nueve de catorce ediles. Muchas gracias. Existiendo córm se declara abierta la comisión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle siguiente orden del día. Adelante, secretaria. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número expediente 1-101-2024, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, y Guillermo González González, jefe de ramo 2033, donde solicitan se autoriza la creación su respectiva programación y transferencia de recursos del 3% de gastos. Indirectos del programa ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutados por la jefatura de ramo 2033 en el año 2024, el cual se describe a continuación, proyecto 24 FISMUN 093023, 3% de gastos indirectos. 24 FISMUN 093023, adquisición de 10 licencias de software Autodext AutoCAD 2025, una PC, 3 años, para planeación y proyección de obras que se realizan dentro del FISMUN en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por una cantidad hasta de 51 mil 272 pesos moneda nacional. Punto número 4. Propuesta del regidor Oscar Ornelas Martín para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento con número 028-2024-2027, aprobado por medio del acta número 4, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 17 de octubre del año 2024, cambiando únicamente al integrante, el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización, para quedar con este nombramiento, el ciudadano Gustavo Adolfo Gutiérrez Olivares, jefe de regularización de predios a partir del día 20 de noviembre del 2024. Punto número 5. Puntos varios. Punto número 6. Clausura. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Prueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Antes de continuar, doy la bienvenida al licenciado Guillermo González, jefe del ramo 20 y 33, y el arquitecto Armando Torres, parte de este departamento. Bienvenidos. Gracias. Continuamos. Punto número 3. Mediante el oficio número expediente 1.001-2024, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Guillermo González González, jefe del ramo 20 y 33, donde solicitan se autorice la creación y su respectiva programación y transferencia de los recursos de 3% de gastos indirectos del programa ramo 33. Es cuanto. Muchas gracias. Para la explicación del punto antecitado, pido darle el uso de la voz a tanto al licenciado Guillermo González González, como al arquitecto Armando Torres, haciéndolo saber levantando su mano. Muchas gracias. Adelante. Gracias, gracias, regidores. Bien, el punto que queremos exponer es la autorización de la adquisición de 10 licencias, de AutoCAD, con un término de tres años cada una, ya que el programa que estamos usando actualmente en el departamento de proyectos, tanto en ramo 20 y 33 como en el departamento de obras públicas en proyectos, se está utilizando el programa gratuito, por así mencionarlo, del cual tenemos muchos inconvenientes y muchas inconsistencias como tal, entonces nos está afectando cuando se quieren llevar a cabo los trabajos de proyectos. De tal manera que el presupuesto, contamos con tal recurso, porque dentro de nuestro presupuesto anual, el alineamiento nos otorga para que hagamos una retención de 3% del presupuesto total para gastos indirectos, de lo cual pueden ser para arrendamientos y equipamientos de oficina y de programas de software. Entonces, estamos dentro de, tenemos todavía de ese 3% un remanente actual de 57,216 pesos y una vez hecha la cotización de estas 10 licencias, que tienen un costo total de 51,272, por lo que estamos dentro del presupuesto y delineamiento del programa. Es cuanto. ¿Alguna duda, comentario, regidores, regidores? Pasamos a la votación. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 4. Propuesta del ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 028-2024-2027. Es cuanto. Muchas gracias. Solamente hacer el conocimiento que con el nombramiento del licenciado Gustavo Adolfo Gutiérrez Olivares como jefe de regulación de predios rústicos y urbanos días pasados se está pidiendo la modificación del acuerdo antecitado en relación al secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización de la Comur quedando en lugar de licenciado Norberto. ¿Alguna duda, comentario, regidores, regidoras? Pasamos a la votación. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Punto número 5. Puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Adelante. Punto número 6. Clausura. Siendo las 14 horas con un minuto del día miércoles 27 de noviembre de 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Excelente tarde tengan todos.